Solo tiene 13 años, 7 de practicar el taekwondo, con una carrera prometedora por delante. Ella es una de las principales figuras en este deporte en el cantón y sigue cosechando éxitos. Por ejemplo, en el último torneo donde participó fue escogida como la mejor atleta del evento. Hablamos de Fabiola Gamboa. Estoy muy contenta de haber logrado ese objetivo. Ahora vamos por más y hacer más esfuerzo para lograr más. El trabajo es fuerte, pero la recompensa es muy positiva para esta jovencita. Me sentí muy contenta de haber logrado ese objetivo, ya que estoy trabajando mucho para ello. Desde pequeñita quería lograrlo. Ella demuestra en cada evento su nivel, con una carrera de varios años en la disciplina y apuntando a un objetivo claro que se llama Selección Nacional. Objetivo que por cierto está bastante cerca. Sí, desde chiquitita también. Tengo 7 años de practicar taekwondo y tengo 2 años de estar en la preselección nacional. Y ahora está un campeonato internacional a México y estamos proyectándonos para ello. ¿Y cómo está para Juegos Nacionales? La eliminatoria se viene pronto. Sí, estamos preparándonos para Juegos Deportivos Nacionales. Es una meta de nosotros también y queremos traer muchas medallas a Pérez de León. Fabiola Gamboa, ella sigue su paso firme en el taekwondo.